En este paisaje que nombramos la platera, somos el trabajo duro, la risa, el abrazo y el saludo con la verdad clara. La revolución es un poema que jugosamente hacemos los pueblos con el fruto de los aceres. Somos la gente, heredando en los hechos la palabra del comandante, porque sabemos que allí ni en el corazón es posible la traición. Somos la gente, heredando en los hechos la palabra del comandante, porque allí ni en el corazón es posible la traición. Somos la gente, heredando en los hechos la palabra del comandante, porque allí ni en el corazón es posible la traición.